Apaguen la tele, prendan la radio Aburridos estamos de todos los diarios Solo dicen mentiras y frivolidades Mostrándote tasas en ventas más grandes Para comer bien hay que trabajar alto Y para disfrutar hay que cantar muy alto No queremos dinero, queremos quemar Entienda que lo de adentro es lo más importante Es mejor preocuparse de tu propia familia Y si no la tienes de tu propia vida Los que se ganan la vida Hablando mal de los demás No se imaginan que al final En su propia mierda se ahogarán Los que le mienten al país Publicando lo que les conviene decir Un gran incendio los quemará Ni su puto seguro los salvará Despierten amigos que no los engañen Pronto, pronto se vienen las presidenciales Recuerden que la derecha nos ha robado Y también la izquierda ha colineado Da lo mismo el partido del candidato No importa más que sea un buen ser humano Los que se ganan la vida Hablando mal de los demás No se imaginan que al final En su propia mierda se ahogarán Los que le mienten al país Publicando lo que les conviene decir Un gran incendio los quemará Ni su puto seguro los salvará Ni su puto seguro los salvará No se imaginan que al final No se imaginan que al final En su propia mierda se ahogarán Los que le mienten al país Publicando lo que les conviene decir Un gran incendio los quemará Ni su puto seguro los salvará Ni su puto seguro los salvará